Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac, les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de razonamiento verbal. Hoy trabajaremos con los estudiantes del quinto grado acerca del tema titulado sufijo al GIA, a cargo de su profesora Juliana Belichuco. El tema que vamos a desarrollar hoy es acerca de un sufijo, recuerda que el sufijo va después de la raíz de una palabra. Bien, dicho esto vamos a iniciar con la clase chicos. Antes vamos a repasar un poco la página 88 y 89. Bien, los que tienen libro por favor van a desarrollar en su libro y los que no, en la opción tareas he colocado las páginas del libro que vamos a desarrollar hoy. Escucha las siguientes onomatopeyas e indica con una flecha qué acción y cosa representa cada sonido. Todo lo que estamos viendo allí son onomatopeyas. ¿Y qué son onomatopeyas? Los onomatopeyas son sonidos, son sonidos que emiten ciertas cosas. Pueden ser visuales o pueden ser también auditivos. Por ejemplo, el chasguido del, el chasguido de un látigo, el borboteo de un líquido caliente también. Podría ser eso. Las onomatopeyas son palabras que imitan o recrean el sonido de la cosa o la acción nombrada. Son un recurso expresivo. Por ejemplo, en la primera, glu, 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 sería burbujas de agua. Carraspeo sería ejem, ejem. Brum brum sería aceleración de motocicleta. Crack sería madera delgada al quebrarse. Y puaj sería asco. La siguiente actividad la van a hacer solos. Ayuda al sapito, observa con atención y traza el camino que debe seguir el sapo para atrapar las tres moscas. Ahora continuemos con la clase. A ver, el sufijo el guía para iniciar significa dolor. Por ejemplo, tenemos cefalgia, que es dolor de cabeza. Recuerda, cefalgia, dolor de cabeza. Tenemos artralgia, que es dolor de las articulaciones. Artralgia, dolor de las articulaciones. Mialgia, dolor de los músculos. Mialgia, dolor de los músculos. Otalgia, dolor de los oídos. Otalgia, dolor de los oídos. Cosalgia, dolor de la cadera. Gastralgia, dolor del estómago. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar algunos ejercicios que se encuentran en nuestro libro en la página 92. Sufijo el guía. La convulsión ha afectado la salud de todos los vecinos. Por ejemplo, yo he sufrido de cefalgia, por eso ahora uso esta mascarilla. ¿Qué cosa era cefalgia? Se recuerdan dolor de cabeza. Muy bien. ¿Qué significa la palabra destacada en el texto? Significa que tiene un sufijo, el sufijo algia. ¿Qué significa entonces? Cefalgia, dolor de cabeza. Y cardialgia es dolor al corazón. Identifica y relacione con una línea las siguientes palabras con sus respectivos significados. ¿Qué significa adenalgia? Dolor de glándulos. Artralgia, dolor de las articulaciones. Y lumbalgia es dolor agudo en la zona inferior de la espalda. Ahora ustedes van a escribir oraciones con las palabras del ejercicio anterior. Tres oraciones con adenalgia, artralgia y lumbalgia. Continuemos. Nos ubicamos ahora en la página número 93 de su libro. Consulta en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras con sufijo algia. Por ejemplo, tenemos cosalgia, es dolor de la cadera. Dermalgia, dolor nervioso de la piel. Tenemos gastralgia, dolor de estómago. Otalgia, dolor de oídos. Entonces, investiga y escribe el término con sufijo que le corresponde a los siguientes significados. Dolor en la rodilla, en griego gonos significa rodilla. Sería gonoalgia. Dolor de los músculos, mialgia. Dolor de manos, quiralgia. La pregunta 5 lo vamos a dejar a ver. Investiga y escribe la especialidad médica que se ocupa de las dolencias presentadas en el ejercicio anterior. La especialidad médica. Vamos a ver. Esa o esa pregunta que se encuentra en su libro, la número 5, lo van a desarrollar ustedes como tarea para su casa. Van a investigar y escribir la especialidad médica que se ocupa de las dolencias. Por ejemplo, ¿qué especialidad se dedica, por ejemplo, a la gastralgia? Que vendría a estar en el ejercicio anterior. Gastralgia es dolor del estómago, pero hay una persona especializada en curar estos males. Entonces, tenemos que nosotros averiguar y ustedes van a averiguar de gonoalgia, mialgia y quiralgia. Van a colocar cuál es la especialidad medida que se ocupa de la dolencia de la mialgia, por ejemplo. Colocan de esa manera y van a averiguar. Eso va a ser de tarea para su casa. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Vamos a aprovechar en desarrollar nuestra página 98 del libro. Un poco de lectura. A ver, lee atentamente el siguiente texto. El águila, el león y el murciélago. ¿Qué nos dicen de ellos? Veamos. Según relatos antiquísimos, quiere decir muy antiguos, el águila y el león se repartían el gobierno de los animales. Reinaba el león sobre osos, lobos y demás cuadrúpedos que poblaban el planeta. El águila, por su parte, dictaba prudentes reglamentos que regían la vida y costumbre de las aves. Un día se reunieron ambos soberanos. Has de saber que el murciélago me ocasiona problemas. Cuando le beneficia, dice que es un pájaro y se mezcla con ellos, alegando que vuela como ellos. Pero no cumple mis leyes. Dice que es un mamífero y por lo tanto es tu vasallo. Se quejó el águila. Vaya con el avechucho. Respondió el león enfadado. Tampoco obedece mis leyes, pues dice que tú eres su soberano porque es un ave. Pues yo no lo quiero en mi reino, exclamó el águila. Ni yo en el mío, se tensió el león. Así decidieron expulsar de ambos reinos al murciélago por ser desobediente. Moraleja. Quien tome dos partidos saldrá perjudicado. Será con desconfianza por ambos despreciado. Localiza la información. ¿Por qué se reunió el león y el águila? ¿Por qué se reunieron? Porque querían hablar acerca del murciélago. ¿Qué hacía el murciélago para librarse de las leyes del águila y del león? Actuaba y hablaba según su conveniencia. ¿Qué entiendes de la moraleja? Que debemos asumir una postura y comprometernos con ella. No cambiar de opinión según nuestra conveniencia. ¿Qué acciones debería realizar el murciélago para establecer una buena convivencia? Esa pregunta queda pendiente para ustedes. ¿Qué acciones debería hacer el murciélago para que puedan vivir en paz? Identifica y subraya la respuesta y la oración que debe eliminarse. Veamos. ¿Los murciélagos o mamíferos? Son los únicos mamíferos capaces de volar. Descienden de un ser mitológico, el vampiro. Cazan por medio de la ecolocación. La respuesta que debe eliminarse es la alternativa C. Descienden de ser un de un ser mitológico, el vampiro. Eso es erróneo. Vamos a continuar con el último texto. Asume el reto. Tenemos el desarrollo sostenible. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el conocimiento, entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe Brunton, que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y globalización, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. ¿Qué busca el desarrollo sostenible entonces? Busca garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Explica por qué es importante que las futuras generaciones, de las futuras generaciones, apostarán por el desarrollo sostenible para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de una vida mejor. Reconoce y subraya la oración que se debe eliminar. El concepto de desarrollo sostenible aparece por primera vez en 1987. El informe alertaba sobre las consecuencias negativas del desarrollo económico. ¿Sí? El crecimiento poblacional se refiere al aumento de la población en diversos lugares. ¿Sí? La respuesta correcta es la alternativa. ¿Sí? Discrimina y subraya el término escogido, excluyido. Veamos. Excluido. A. Sostenible, convulsión, razonable, equitativo. No pertenece, combustión. B. Globalización, integración, unificación, privatización. No corresponde, privatización. Muy bien. Hemos desarrollado así también las páginas de nuestro libro. Recordemos un poquito el sufijo algeo. Veamos. Adenalgia, dolor de las glándulas. Artralgia, dolor agudo en la zona inferior de la espalda. Lumbalgia, dolor agudo en la zona inferior de la espalda. Artralgia, dolor de las articulaciones. Cosalgia, dolor de la cadera. Dermalgia, dolor nervioso de la piel. Gastralgia, dolor de estómago. Otalgia, dolor de oídos. Conoalgia, dolor de la rodilla. Mialgia, dolor de los músculos. Quiralgia, dolor de las manos. Recuerda bien todas estas palabras con su significado para que pueda desarrollar la práctica calificada. Ahora les dejo para que puedan hacer, para que puedan continuar con sus actividades. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente clase. Recuerden que este será el último tema para la evaluación.